A Guayaquil arribó el nuevo jugador de Barcelona, hablamos del payaso, de Pablo Luguercio, el delantero argentino, fue recibido por muchos hinchas, como nos cuenta José Vicente Ponce. Es al momento el último refuerzo extranjero para el Barcelona, ya está en el país Pablo Ariel Luguercio, delantero argentino que se une a sus compatriotas Damián Díaz e Iván Borghelo, y al colombiano José Antonio Amaya. Como trayectoria, vengo de Racing, el club uno de los tres más grandes de Argentina, así que obviamente que para hablar de uno a veces es difícil, pero siempre con el compromiso, la entrega y la dedicación, que bueno, vengo a aportar lo mío para que, como hace cada uno de los compañeros. Luguercio tiene 29 años de edad, se inició en Estudiantes de La Plata, con quien ha sido campeón una vez, estuvo en Racing y militó en Universidad de San Martín en Perú. Fue convocado a la selección en el 2006, quiere triunfar en Barcelona. Que es un club muy grande, donde se ha ordenado últimamente de parte de la licencia nueva, que quiere hacer las cosas bien, que proyecta salir campeón después de tantos años, y bueno, vengo a aportar lo mío para ayudar. El compromiso siempre tiene que estar, más de parte mía, hacia la gente, por obviamente este recibimiento, y ojalá que bueno, me pueda ir como me fue en Racing. Luego de los chequeos médicos, Pablo Luguercio se integra a su nuevo club, que se prepara en la capital de la República. José Vicente Ponce, Ecoavisa.